Gémini, mis curiosos, feliz comienzo de semana. ¿Y cuál es el mensaje que les trae el tarot para ustedes? Ajá, mira, demasiada exigencia con el trabajo. Están de verdad ustedes cansados, tienen demasiadas cargas. Y encima les voy a mostrar la cartita para que vean. ¿Ven? ¿Están viendo? Es un señor ahí que tiene una carga arriba, así como están todos y cada uno de ustedes ahorita. Que están llenísimos de trabajo, llenísimos de muchas cosas. Y entonces, ¿quieren que las 24 horas se convierta en 72? No, todavía no la han puesto así en 72. Así es que vamos, vayan haciendo las cosas poco a poco, con mucha tranquilidad. Con mucha calma, porque de verdad hay personas que lo están presionando mucho. Le están exigiendo muchas cosas. Y entonces están ustedes que quieren a veces de verdad liberarse. Pero como a ustedes les encanta meterse en tantas cosas, bueno, si ustedes se meten es porque son capaces de hacerlo. Recuerden que eso sí es cierto. Veo algunos geminianos que están así, con mucho cansancio emocional, como con esa pérdida ya. Porque han tenido muchas decepciones o se han enterado de muchas cosas con asuntos de parejas o de parejas anteriores. O de algo, entonces tienen ese dolor. Tienen ese dolor por esa... Porque pensaron que perdieron el tiempo en muchas cosas. Recuerden que nada se pierde. Todo es ganancia en esta vida. ¿Por qué? Porque ahora ustedes lo que tienen que estar es mosca. Con cualquier relación que venga por ahí o con cualquiera que quiera venir o envolver con cualquier cosa. Bueno, ya ustedes saben qué es lo que tienen que escoger. Así es que nada de eso. También veo algunos que para esta semana se sienten como muy víctimas. Están como con mucha impotencia mental. Pero lo que tienen es cansancio, no impotencia, agotamiento, porque están metidos en demasiadas cosas. Y porque están por ahí con demasiadas, demasiadas, demasiada responsabilidad y demasiados atrasos en muchísimas cosas. Pendiente en esta semana, geminiano, con algo que tenga que ver con carro. ¿Ok? Mucho cuidadito. Este, no se me vayan a desesperar si para esta semana sucede algo con el carro, nada. A respirar profundo. Este, es una semana del WOM. También les toca a ustedes hacer WOM si les pasa cualquier cosa de esas. Y nada, y a seguir. Porque acuérdense que de una u otra forma, este, las cosas se pueden presentar. Y a veces son inevitables. Pero no se me vayan, por favor, se los pido a desequilibrar por esa pequeñez. Simplemente ahí está el mecánico. Si es que el carro se daña. Mira, este, de verdad que hay mucho goce y mucha materialización de muchísimas cosas. Este, hay que enfrentar todas las limitaciones que a veces, este, ustedes de una u otra forma se imponen. Y veo que, que alcanzan todo lo que han anhelado. ¿Ok?